Hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y nos encontramos en el primer pago que recibimos de la plataforma de encuestas TGM Panel una de las últimas páginas negocios de encuestas que hemos incorporado y que como vais a poder ver pues ha pagado además voy a contaros un poco como funciona aunque no tiene mucho misterio pero siempre es bueno conocer un poco las posibilidades que nos ofrece cada negocio que tenemos aquí dentro de llena tus bolsillos el pago lo tenéis aquí han sido unos 10 euros a través de Paypal, bueno en este caso te cobran una pequeña comisión de 20 céntimos la transacción 9,80 es un pago que se hace bastante rápido y que como podéis ver pues está funcionando es un negocio en el que podemos entrar, registrarnos, realizar, completar todo el perfil esos son los pasos que yo recomiendo, registramos en esta plataforma, completamos el perfil, si no sabéis cómo hacerlo aquí en mi blog en la sección de ayuda tengo dos artículos donde explico, doy trucos, tips y consejos para ganar más dinero con encuestas y hacer esos perfiles tenemos recibir más encuestas y 11 trucos y recomendaciones con encuestas como podéis ver es una página que tiene varios países disponibles para ganar dinero con estando en Latinoamérica y en España y destaco países como pueden ser México, Argentina, Chile o Ecuador entre otros muchos si queréis conocer qué países están incorporados dentro de TGM Panel, pinchar en este enlace cómo funciona TGM Panel y ahí os digo todos los países que están disponibles y que pueden usuarios que seáis de esos países, tendréis disponible el registro para poder empezar a ganar dinero con esta plataforma aquí la tenemos, es una página donde tenemos dos saldos, digamos el saldo en euros y el saldo en puntos el saldo en euros es normal, nosotros ganamos, es normal, es decir, ganamos dinero con encuestas y automáticamente se incorpora el saldo al balance de euros si nosotros hacemos una encuesta y por lo que sea no damos el perfil o somos expulsados o directamente no podemos entrar en la encuesta nos da una pequeña recompensa en puntos y en puntos tenemos una conversión de un punto a un euro es decir, yo ahora mismo tendría 5 euros, casi 6 para retirar las encuestas las podemos encontrar aquí en el botón de inicio ahora mismo no tengo ninguna disponible pero aquí nos aparecería la duración de la encuesta y la cantidad que nos van a pagar al completarla nosotros tenemos el saldo por aquí tenemos este saldo y podemos retirar en euros para Paypal en Amazon.com una tarjeta de 10 euros y G-Codes en saldo de puntos tenemos Paypal únicamente tenemos desde 3 euros 5, 10 y 20 una cosa importante es que si nosotros queremos retirar en puntos primero tendríamos que haber hecho un retiro en euros llega a alcanzar aquí el mínimo y ya desde aquí poder retirar el saldo en puntos únicamente tendríamos que seleccionar aquí si tuviésemos el mínimo de 10 euros podríamos canjearlo desde aquí para ello os recomiendo estar registrados con el mismo correo electrónico con el que tenemos nuestra cuenta de Paypal y de esta forma el pago sería automático es decir se enviaría a nuestra dirección de Paypal aquí en el saldo de puntos tendríamos que retroceder sería lo mismo tendría para 5 daríamos aquí y nos podríamos canjear desde aquí si fuese un código para Amazon nos enviarían un código a nuestro correo electrónico para canjearlo en la sección de cheques regalo dentro de Amazon aquí a la izquierda tenemos todas las encuestas que he ido completando de 0,30 a 0,80 hasta 1,10 euros incluso no puede haber ninguna más elevada como podéis ver es una página que tenemos encuestas y ganamos dinero y que todos los días os recomiendo pasaros para poder ir generando este saldo tanto de puntos como de dinero para poder ir alcanzando los mínimos de cobro y así poder retirar si vamos aquí a la acción de aquí arriba a la derecha vamos aquí a mi perfil tenemos aquí a la derecha un montón de perfiles es aquí donde tenemos que rellenar el perfil lo primero que tenemos que hacer nada más registrarnos venir aquí dar a este botón rellenarlo hasta que esté al 100% al siguiente, al siguiente y al siguiente esto puede ser un poco más laborioso al principio pero luego se queda guardado es vuestro perfil y esto os va a ayudar una vez que lo tenéis completo a que podéis recibir mayor cantidad de encuestas y tener más posibilidades de pasar los perfiles las preguntas de prueba o de control y esto os recomiendo siempre tener todas al 100% y como he dicho, si no sabéis cómo completar el perfil aquí en ayuda tenéis estos dos artículos os puedo repetir disponibles, gratuitos para que echéis un vistazo y que están basados en mi experiencia y que a mí me están dando muy buenos resultados y bueno, desde aquí despedimos el vídeo de hoy TGM Panel, una página de encuestas disponible para España y para Latinoamérica que funciona bastante bien y en la cual se pueden generar ingresos para Amazon y para Paypal aquí os dejo otra vez la prueba de pago demostrando que funciona os recomiendo que paséis por mi blog llenatusbolsillos.com donde estoy publicando constantemente pruebas de pago añadimos nuevas páginas donde ganar dinero estamos con tutoriales, con guías, noticias y también pasaros por mi canal suscribiros si os gusta el contenido y nos vamos viendo en más vídeos como este aquí adiós